De las acciones que hemos realizado, en comunicación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el Estado también, habremos de solicitar también por parte de nosotros, y yo representando a los padres aquí afectados, hacer la formal petición al Gobernador del Estado. Toda vez que en el Estado no hay Tribunal Médico de Arbitraje, no hay Comisión Médica de Arbitraje, y haremos formalmente la petición de que se instaure una comisión incidental médica de arbitraje, conformada con diversos médicos. Asimismo también haremos la formal petición para que instruya a la Secretaría de Salud para que realice ese hecho tribunal, y en aras de que exista transparencia de cara a la sociedad, habremos también de hacerle la solicitud de que gire oficio a la Secretaría de Salud para que nos puedan apoyar a medida de sus posibilidades la Comisión Nacional de Neurología, cada vez que desgraciadamente apenas acaba de ver un neurólogo al niño Marco. Las autoridades han estado misas en el sentido de dar a conocer el actual estado de salud del gemelo dañado, sin embargo, haremos formalmente esas peticiones y continuaremos con las acciones que hemos emprendido. Estamos trabajando muy de la mano también, hombro con hombro, con la gente del Ministerio Público del Fuero Común, para que se investigue si la conducta desplegada por parte de los funcionarios, MS Médicos, enfermeras, directivos, el mismo secretario, si tuvieron alguna clase de participación, ya sea de acción o de misión, ya que esas conductas las estipulan el Código Penal. A lo mejor muchas veces no directamente accionaron, pero sí omitieron. Hemos hecho énfasis en que no se puede continuar trabajando de la misma manera en que se ha venido. Yo insisto y tengo que recalcarlo, que solicitamos firmemente la reunión del Secretario de Salud, así como al director del Hospital Infantil, para que permitan en este asunto continuar con las investigaciones pertinentes. Gracias.